Hola, es Ivedes Hora Más Versátil y hoy te presento esta rica receta tradicional de Bistec encebollado. Quiero que veas cómo queda bien blandito los trucos para que quede sabroso, blandito y jugoso. Quédate conmigo para que veas todo el procedimiento y los resultados. Además te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas. Suscríbete, te espero. Aquí estamos con los ingredientes para hacer nuestro Bistecito encebollado. Miren, que quede blandito y bien jugoso. Ok, ¿cuáles son los ingredientes? Pues mira, aquí tenemos el Bistec y aproximadamente 2 libras de Bistec. Porque el Bistec ha sido procesado en el supermercado donde lo compré. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos primero a adobarlo con el adobo que a mí me gusta. Ustedes saben ya cuál es. Este tiene pimienta, pero le voy a estar echando un toquecito más de pimienta. Voy a estar adobándolo también con un poco de ajo. Y va a tener la cebolla, porque el Bistec es encebollado. Y lo principal, miren. Déjame buscarlo por aquí. Va a tener vinagre. Este vinagre blanco. Tengo aquí. Vinagre. Y va a tener entonces el vinagre, que lo voy a estar echando vinagre. Y también un poco de aceite para que todo ese marinado se concentre bien, se peguen esos sabores en el Bistec. Así es que nada, comenzamos con el procedimiento. Ok, lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar echando un poquito de aceite a mi Bistec. El aceite es el que a mí me gusta. Ustedes saben ya cuál es. Puede ser de su preferencia. Cualquier tipo de aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de canola, aceite de pute de desee. El aceite lo que me va a ayudar es a que cuando yo comience a echarle este adobo, se quede impregnado en la carne. Con ese adobo que yo le eche a este Bistec, se va a quedar impregnado en la carne. Voy a estar echándolo, lo voy a apostar poniendo aquí al otro lado. Aquí voy a estar continuando echándole el adobo, echando la pimienta y masajeo. Ahora es que voy a echar un poco de vinagre a mi Bistec, para que vaya entonces marinando ese vinagre, vaya haciendo su efecto en el Bistecito. Y El vinagre es al gusto. Voy a dejarlo ahí en vinagre, en lo que pico entonces la cebolla y trabajo con los ajos. ¿Ok? Este es el momento en que voy a estar picando la cebolla y trabajando con los ajos. Quiero que observen la manera en que preparo los ajos, para poder extraer mejor el sabor y todas sus propiedades. Ok, aquí tenemos nuestro sartencito ya listo para recibir esos Bistecitos. Recuerde que es Bistec encebollado. Ya están adobados, tienen pimienta. Los mariné con pimienta. Este, tienen aceite y también tienen adobo, adobo el que a mi me gusta, y pimienta. Voy entonces a estarlo echando. Recuerde que ya viene el aceite previamente ya. El aceite está. Voy a sellar. Usualmente lo cojo con las manos, pero para que ustedes no se espanten, voy a cogerlo con el espacio, las pinzas. Ok, aquí tenemos. Voy a dejarlos unos segundos, para que selle. La estufa está en high. Ok. Voy a echar otro. Espero que selle. Entonces, echando ahora, el ajo y la cebolla. Ajo. Y cebolla. Todo eso ahí juntito. Sin pena, ok. Todo eso ahí va a estar juntito. Yo, sin ninguna pena, voy a estar echando aproximadamente 4 tazas de agua. Ok. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ahí yo tengo mis 4 tazas de agua. Tengo mi bistec. Y ahora yo lo voy a tener en high. Y lo voy a dejar que el bistec coja todo el sabor de la cebolla por 20 minutos en high. Ustedes van a ver que esta agua se va a evaporar inmediatamente. Ya ustedes van a ver. En 20 minutos ese bistec va a estar blandito. Y va a estar con estos sabores de cebolla y ajo. Ok. Lo dejamos así. Y continuamos. Vamos a ver cómo está el bistec. Estamos. Miren qué ricura del bistec. El bistecito está. Súper, súper blandito. Y por el otro lado tenemos unas panas que las herví por también 20 minutos. Ahora vamos a servir. Y continuamos. Aquí les muestro el resultado final de nuestro bistec encebollado. Bistec de reje encebollado. Riquísimo. Miren qué blandito. De verdad que quedó súper blandito. Jugoso. Acompañado con esta pana. De verdad que es espectacular el sabor. Espero que hagan la receta. Suscríbanse al canal y denle like. Compartan. Suscríbete. Los espero.